En el proyecto de presupuesto enviado por el organismo ejecutivo al Congreso de la República, se contemplaba una meta de recaudación de 61 mil 426 millones de quetzales. Sin embargo, la sala de trabajo la incrementó a 63 mil millones. Los parlamentarios redujeron la emisión de bonos en 5 mil 127 millones. Ahora la colocación de estos asciende a 24 mil 157 millones. El planteamiento original fueron 29 mil 284 millones de quetzales en bonos del Tesoro. Nosotros como Comisión de Finanzas hemos incrementado la base, hemos incrementado la meta tributaria de 61 mil 426 millones a 63 mil. Eso quiere decir que se ha aumentado en más de 1.500 millones de quetzales. Con lo cual, como Comisión de Finanzas y como Congreso, estamos trasladando una reducción considerable de 1.500 millones a la emisión de bonos. Dentro del proyecto de presupuesto, se acordó destinar 1.000 millones de quetzales para los damnificados por el fenómeno tropical ETA, además de 1.400 millones para el capítulo de reactivación económica local. Aquí otra vez tenemos que analizar Sandy con mucha calma y realmente con mucha profundidad de este tema. Así es. Número uno, sabes que hay algunos diputados de la Comisión de Finanzas fuera de este tema de la recaudación, que no es que se haya incrementado, se ha incrementado la intención de que se recaude. Están pretendiendo que se apruebe este presupuesto de urgencia nacional. Esto habría que verlo, no esto hay que analizarlo, porque el presupuesto siempre es algo demasiado serio, Sandy. Es muy importante que se pueda tomar la seriedad y no la celeridad del caso. Es correcto. Porque sabemos entonces que la Comisión de Finanzas ha hecho las adecuaciones correspondientes, pero también el resto de diputados tienen que conocer para poder votar y que se sepa entonces que se tiene un presupuesto consciente, para ver entonces también si se han limitado a ciertas instituciones y si se le ha dado más recurso a otras, porque también es esa otra situación. No sabemos entonces cómo lo dejó, si se apega a la realidad o no de las necesidades. Así es, si se apega a la realidad nacional. Hagamos entonces un balance y un análisis de lo que están, digamos, pensando los legisladores de la Comisión de Finanzas para el tema de la recaudación fiscal. Veamos los datos que nuestra producción, como siempre, efectiva, eficiente y eficaz, ya los tiene. A ver, Sandy, el Presupuesto General de la Nación de 2021, bajo la iniciativa de ley 5832, quedó fijado, al menos por lo que es la Comisión de Finanzas, en 99 mil 700 millones de quetzales por el Ministerio de Finanzas y lo que están analizando en este momento en el Congreso. Todavía no se ha aprobado, porque esto tiene que llegar al pleno. Sobre la deuda, un cambio implementado es que se redujo en mil 500 millones la emisión de bonos. Bueno, debemos decir que eso sí me parece bastante positivo. Además, este 2020, la meta de recaudación fiscal se ubicaba en 61 mil 426 millones de quetzales. Sin embargo, para el próximo año, la meta se incrementó a 63 mil millones de quetzales, es decir, 2 mil millones de quetzales más. La pregunta, o sea, teóricamente está bien, ¿no? Porque si recaudas más, puedes, en teoría, también invertir más. La pregunta es, ¿se podrá esto? Ya hay una reactivación económica suficiente para el 2021. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál fue el análisis que hizo la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para determinar entonces que la recaudación se puede aumentar? Recordemos que ellos disponen, pero también se tiene que conocer o esperaría que se conociera cuál es la proyección, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas, de la SAT, para ver si pueden llegar. Porque si estamos esperanzándonos en un aumento de la recaudación tributaria para dejar determinado presupuesto sin saber si realmente se va a cumplir, qué complicado, Julio. Vamos con números negativos si no se llega. Tú lo has dicho ahorita de una manera magnífica decir, Sandy, porque esperanzados, esa es una situación. No, aquí lo que hay que hacer es tener una línea basal. ¿Cuál es la línea basal? Si nos vamos a aplicar a métodos estrictamente científicos, saber qué es lo que pasó del año pasado, por ejemplo, saber cuál fue el comportamiento de la recaudación tributaria este año, en donde estuvo la peor parte, obviamente durante la crisis del COVID, ver las causas, ver los efectos, pero ver también las posibles soluciones que puede tener y esto permitir hacer una prospectiva, pero real, sobre esa base para el 2021. ¿Qué tanto va a aumentar el Producto Interno Bruto? ¿Qué tanto va a aumentar, en este caso, la deuda externa? ¿Qué tanto se va a incrementar el trabajo en Guatemala para poder ver una perspectiva real de una recaudación fiscal? Porque si no, queda en lo que tú dijiste. Buenas intenciones, pero ¿de dónde? Definitivamente, Julio. Y hay más datos, porque este tema, la verdad, es que causa mucha preocupación. Sí, totalmente. Sabemos que el presupuesto es un tema muy delicado y un tema en el cual se debe analizar muy bien para que de esa forma sea financiable. Técnicamente, tú lo has dicho, así es. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Más datos de lo que la Comisión de Finanzas dice, para que usted conozca completo este tema. Con relación a la recaudación fiscal, ya lo dijimos para el 2021, Comisión de Finanzas está aumentando en 2 mil millones de quetzales para tener un gran total teórico. En este momento, 63 mil millones de quetzales, que ya per se es un gran desafío de la SAT. Es decir, nunca se ha llegado a la meta y menos a una meta tan grande y menos después de una recesión económica, de una pandemia y derivado también de hechos naturales como ETA. Es un gran reto, Julio. Es exageradamente grande, así es. La reactivación económica después de la pandemia del COVID-19, Sandy, y los desastres naturales será algo complicado si no se apoya. ¿Cómo? Con créditos blandos a las MIPIMES. Pero estos créditos blandos, que tendrían que estar también aquí reflejados en el presupuesto, tienen que ser en gran cantidad a ese gran sector de la economía nacional, que es la micro, mediana y pequeña empresa. Los MIPIMES constituyen el gran colchón de la economía guatemalteca y esto creo yo que no lo hemos logrado entender en temas macroeconómicos. Y no debemos confundirlas con la economía informal, la cual, fíjate, para decirlo, también habría que apoyarla, también habría que beneficiarla. Y entonces sí podemos pensar en una mejor recaudación. ¿Sabes cómo? Aumentando la base tributaria, probablemente hablando de alguna amnistía fiscal para que vengan otros a pagar lo que no han podido pagar y obviamente obligando a quienes no han pagado a que lo hagan, ¿no? Un gran análisis que se debería realizar. Sabemos que en este punto ya toca las bancadas que puedan conocer. También pueden existir ciertas enmiendas de curul que se pueden ir presentando en este presupuesto, Julio, para de esta forma entonces hacer un presupuesto realista, un presupuesto donde realmente se pueda establecer si se puede cumplir o no con esta meta de recaudación, porque si no, no valdría mucho poder establecer un presupuesto tan elevado si no se va a llegar, porque recordemos que la recaudación tributaria es importante para que el presupuesto entonces pueda ejecutarse, para que los recursos llegan, lleguen a las instituciones y ojalá que ese nivel también de análisis sea aplicado para la asignación de recursos, dando prioridad a los temas que son importantes, pero sobre todo también que a nivel de sistema se puede establecer la misma cantidad, es decir, necesidades de salud, educación, seguridad, y que se pueda evaluar estos puntos en el lado del sector justicia, que se le pueda dar a las instituciones también el presupuesto que merecen, no a unas más que a otras, porque entonces, como dicen, la mesa queda un poco chueca, ¿no? Totalmente, Sandy, magnífico corolario que has dado para poder terminar este tema, así que yo te propongo algo, que vayamos a una pausa comercial y luego regresamos con un tema que es también bastante interesante, ¿eran necesarios los programas sociales para el COVID-19? Analicémoslo después de la pausa, regresamos en breve. Por favor, no cambies, recuerde algo, somos a la medida.